Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal y un episodio más de Pokémon GO Hoy vamos a hablar de Rayquaza y su futuro dentro de Pokémon GO Esto que implica específicamente la Mega Evolución, como pueden ver allá al lado izquierdo Está Mega Rayquaza, y vamos a ver las estadísticas de Rayquaza regular Y compararlas con Mega Rayquaza, hay que decir, las estadísticas que vamos a ver de Rayquaza regular Son las del cambio de PC, no las actuales, así que son las actualizadas, digamos Eso por un lado, por otro lado, que esté hablando de Mega Evoluciones en este video Así como ya lo he hecho en otros episodios del futuro de X Pokémon No significa que vengan cerca las Mega Evoluciones, ni que haya una noticia de nada Ni que yo crea que vengan necesariamente ya o no Si ellos quisieran, técnicamente podrían sacarlas ya Ya que de todas, todas, todas las Mega Evoluciones, solo hay dos Pokémon que Mega Evolucionan Que son Audino y Diancy, que no están actualmente dentro del juego Todos los demás que Mega Evolucionan están ahorita dentro de GO Así que podrían técnicamente liberar la función antes de Audino y Diancy No hay necesidad de esperar necesariamente Pero de eso no va este video Este video solamente es de curiosidad, de comparar estadísticas Y ver un poco cómo podrían ser, cómo podría ser Mega Rayquaza Y qué tan bueno me parece que podría ser Así que les voy a decir, les voy a adelantar un pequeño spoiler Están a punto de sorprenderse, yo creo que de la mayor manera De lo que jamás lo han hecho dentro de estos episodios Si les parece bien, empecemos Y bueno, como siempre, hacemos la ficha de cada uno Vemos que Rayquaza regular tiene un PC Reitero, esto son con las estadísticas del cambio de PC Así que son actualizadas En la que a él lo que le cambió simplemente fue la estamina Subió creo que 18 puntos Así que eso hizo que hubiese el cambio respectivo PC máximo de 3835 Lo que es una barbaridad, es muchísimo Este, ya de por sí Es que ya de por sí sin hacer nada es fuerte ¿Ok? Y Rayquaza de por sí, ustedes lo han visto Siempre ha sido top generalistas Este, siempre también Así que esto solo, no va a ser más que subir Si ya está arriba, está subiendo más todavía Ataque 284 Que es una barbaridad Más de 200 ya es mucho Casi 300 es muchísimo 170 de defensa Es un número decente Es un poco bajo, no se lo voy a negar Este, estamina 213 Es bastante alto Eso compensa la falta de defensa Así que logra tener una resistencia promedio bastante decente Y un ataque brutal Pero aquí está la cosa ¿Qué tal si nos volvemos locos? Si hacemos que esto se vaya a la 10.000 ¿Qué tal si lo mega evolucionamos? Les digo, en serio El giro de esto Lo tan fuerte que cambia es brutal Pero bueno Mega Rayquaza PC máximo 6039 Creo que nunca he visto ninguno con ese número Ni siquiera en los cálculos futuros de cosas y demás Creo que es el número más alto que he visto en general Que es 6039 Cruzando no solo de los 5000 Sino también de los 6000 Así que se vuela 2000 de PC de un solo golpe Ataque 389 Comparando eso con el 284 Son más de 100 puntos adicionales de ataque O sea, si ya estaba haciendo mucho ataque Ahora, reitero Se fue a la 10.000 Y está con 100 puntos adicionales de ataque Más de 100 puntos adicionales de ataque Defensa 170 Pasa a 216 Ahora tiene una defensa totalmente sólida Más de 200 Ya es un genial número Y 233 de estamina Que también sube en este caso Obviamente, reitero Esto está aplicado con la fórmula anterior Y eso no se puede cambiar Eventualmente la estamina debería ser la misma Así que técnicamente Bajará un poquito Probablemente se quede corto de los 5000 Cuando sea que salga Ya que le tienen que bajar un poquito la estamina Para que se equipare con el otro Pero sea como sea Este, es Masivo El salto que hace Ya todo el mundo sabe Que Mega Recuasa Es muy, 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 muy OP En los juegos regulares también Así que tampoco No es una sorpresa Que aquí esté siendo Este, esté teniendo este tipo De números Pero definitivamente Y es que Aquí podríamos hacer algo Porque uno podría irse Y compararlo con Dragonite O compararlo con Salamance O compararlo con Este, cualquiera de los dragones Que están ahorita O que están por venir Y creo que se quedarían cortos Es todo lo que voy a decir Es más El único dragón Que se podría comparar De momento A cabalidad Y teniendo como ese Ese uno a uno Es consigo mismo Digo Con Recuasa Contra Mega Recuasa Es la comparación más justa Además que Recuasa Actualmente es el mejor dragón Dentro del juego De momento Todavía faltan Dialga y Palkia De meterse en el juego Y ver En que cambian el meta Pero de todos modos No quita que Recuasa Sea en la actualidad Todavía el mejor dragón del juego Así que La mejor comparación Es contra el mismo Y pueden ver Que es que no hay lugar A comparar No hay nada Que poder comparar 100 puntos de diferencia De ataque No hay Comentario que poner ahí Este 30 puntos 40 puntos De diferencia De defensa Es una barbaridad También Este Y la estamina Les reitero Debería quedarse igual En el futuro Así que eso Vamos a dejarlo 213 213 Este Es 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 estúpidamente alto Este Este tipo De Cosas Que hacen Que la mega evolución Y el hype De que esto llegue a existir Dentro del juego Sea Muy genial Honestamente Porque Nos muestra Las dimensiones Que van mucho más allá En términos de batalla Porque claramente Esta va a ser una ficha Brutal En batalla Este Sea contra incursiones O contra lo que sea Contra lo que se pueda usar Las mega evoluciones Y de la manera Que se puede usar Y además Esto si quiero decir Que esto es una de esas cosas Que dicen Ok si esto tiene que ser temporal No puede ser algo Este Este Que se quede fijo O sea que uno tenga Un mega recuaza Y simplemente es el que tiene O sea que captura La forma mega evolucionada Tiene que ser algo temporal Que uno active Durante batalla Y ya después se desactive Y que solo haya uno Que mega evolucione En su equipo Que es como Esas son las restricciones Regulares de la mega evolución Así que no me extrañaría Que se apliquen También dentro de este juego Y se han aplicado Hasta en los spin-offs También En duel En shuffle Y en otros juegos diferentes También También se han aplicado Las mismas restricciones Que es atemporal Que no es solamente La mega evolución Etc Así que Probablemente sea Aquí también lo mismo Y por cosas como esta Porque si ustedes tienen Un Pokémon que directamente 6000 de PC Y todos estos números De ataque, defensa y histamina Es un titán Siempre Y nada más que no les daría Chance de poder elegir Entre una mega y la otra Porque también Esa es parte de la gracia De decir Ok yo prefiero irme Un poco por esto O por otra Así que Sea como sea Esto es lo que muestra El camino que podemos llegar A llevar gracias a esto Es el segundo legendario Que vemos dentro de esto Ya hemos visto a Mewtwo En sus dos formas Así que les invito A ver ese video también Si les gustó el video Recuerden dejar su like ¿Qué piensan de Mega Raikwas Y sus números potenciales? Obviamente todo puede cambiar Puede que le quieran hacer Un Mega Nerf feo Y tenga 5500 al final O menos No lo sé Pero sea como sea Es divertido ver Honestamente y de comparar Si les gustó Dejen ese like Como les dije Suscríbanse para más Activen la campana Pongan en las opciones De la campana Que les avise de todos los videos Porque si no No les avisa absolutamente todos Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!